Hagamos una fiesta sin fronteras Aquí donde la lucha comenzó Tratando de alcanzar alguna estrella Hermano de la tierra que sueña como yo Cantemos una copla y con el viento Que viaje en busca de la libertad Que rompan nuestras voces el silencio Por todos los que un día tuvieron que callar Y así será una sola voz De un pueblo que va viajando al sol Que quiere habitar un mundo mejor Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Que suenen las guitarras de la vida Que baile la esperanza y el amor Que cure para siempre las heridas Del alma de la gente que sueña como yo Y así será una sola voz Un pueblo que va viajando al sol Que quiere habitar un mundo mejor Y en esta fiesta mi corazón Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para las penas una nueva ilusión Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Una nueva ilusión Una nueva ilusión Bienvenidos a la fiesta de la cultura nativa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!